Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este viernes que fue detenido en Guanajuato el padre de José Antonio Yepe Fortif alias El Marro, señalado como líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Durante la conferencia matutina que hoy se llevó a cabo en San Luis Potosí, Durazo Montaño explicó que el hombre conducía un vehículo con reporte de robo, pero la investigación incorpora la posibilidad de otros delitos. Anoche, policías municipales de Celaya se enfrentaron a delincuentes armados. Los agentes detectaron una camioneta con reporte de robo y al marcar el alto, los sospechosos respondieron con disparos. Tres policías resultaron heridos de gravedad y el padre de El Marro fue arrestado.